Bienvenidos a RSTV, soy Alejandro Chan. Hoy tenemos de invitada a la doctora Paola Balcemao, que es representante ejecutiva de la Fundación Manuel Antonio Damota en el Perú. Es del grupo Moten Hill, que tanto trabajo tiene aquí en nuestro país. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué trabajo está haciendo la Fundación en nuestra localidad? ¿Qué estás haciendo en Reposidad Social? En primer lugar, me gustaría explicar un poco por qué estamos aquí. Muy resumida. No hay problema. La Fundación es un parcero estratégico de la empresa Moten Hill. La empresa Moten Hill es una empresa multinacional de portuguesa que está en todo el mundo. Aquí en Perú ya va a ser 30 años. El próximo año va a cumplir 30 años. Sí, 30 años. El fundador de la empresa era una persona muy filantrópica, precisamente el señor Manuel Antonio Damota, que ya falleció y que dejó esta herencia también de valores y de postura filantrópica para sus hijos. Y en honor a su nombre y a su actitud como empresario, como un hombre muy ligado a responsabilidad social o apoyo a las comunidades, criaron y fundaron esta fundación con su nombre en Portugal en 2010. ¿Y en cuánto país está la fundación? En este momento, Perú. No, qué bueno. Sí, lo que va haciendo la fundación, porque no está así hace tantos años, desde 2010, va haciendo pequeñas acciones en varios países donde están, isoladas. Perú fue efectivamente el primer país donde tenemos la primera representación de la Fundación de Portugal. Fizemos la inauguración en el año pasado, en 2014, precisamente al año. Eso nos dice un poco de la importancia que tiene el país para Moten Hill, ¿no? Sí, sin duda, claro. Moten Hill está aquí en América Latina. Y desde que empezamos también a hacer este trabajo, ahora también México también irá a hacer su representación, la fundación, a través de esta área científica. Paula, supongo que uno de los temas que el eje principal de la fundación debe ser la educación. ¿O tienes otro sentido? No. La fundación actúa en todas las áreas de la sociedad. Todas las áreas, sea la educación, la salud, la arte, todas las áreas. A donde hace un levantamiento de necesidades, a donde hay necesidades, llegamos aquí a Perú. En Portugal, claro que replicamos un poco que se hace en Portugal, pero dentro de la realidad de cada país. Por tanto, ¿qué sentimos cuando llegamos a Perú? Estoy aquí a dos años. Hay más escasez. Y yo propia acredito en la educación. La educación es la base de desarrollo de cualquier país, de cualquier sociedad. Y sentimos que había una gran necesidad y grandes carencias en esta área. Y tenemos un convenio con el Ministro de Educación, tenemos hasta varios apoyos, llegamos a apoyar el Ministro, el Conservatorio de Música, firmamos un convenio con la Ciudad de Piura, con la Ciudad de Piura. Nos promovemos, dentro de las varias acciones que estamos haciendo, la gran emblemática es efectivamente el premio Fundación Emanuel Antonio Monta, que es un premio con nombre de fundador, que es desarrollado y implementado todos los años. Es un premio anual y nacional. Lo que se pasó aquí en Perú, porque no hicimos logo nacional. Este es un premio nacional. Este año hicimos en Piura, próximo año será en otra provincia y por distrito, por ahí fácil. ¿Siempre con Feia Alegria? ¿O con otros colegios públicos? No, 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 no. Con todos los colegios públicos. Con todos los colegios públicos. Apoiamos la educación pública, para su desarrollo, porque sabemos que donde hay más necesidades y más dificultades, claro que estamos en otras áreas, apoiamos el Conservatorio de Música y varios colégios, pero este premio involucra todas las escuelas, escuelas innovadoras que promovan la educación, que activan los alumnos a la escuela, apoyamos en implementar sus proyectos, o sea, no llegamos allí y entregamos su premio, no, nos apoyamos a implementar, el proyecto ganador va a ser implementado con ayuda de la Fundación, continuamos a acompañar las escuelas, los proyectos, es mi idea, pero cuál crees tú, cuál es el impacto que ha tenido la Fundación en nuestro país y qué resultados puede dar? Ahora con este premio tuvimos un resultado muy interesante, muy bonito, porque conseguimos llegar a las personas, conseguimos llegar a las escuelas, tuvimos bastante alguna parte para una primera edición, porque nos estamos a empezar, estamos a nascer, es un embrión, casi, y para una primera edición, acho que ocurrió muy bien, tivemos una participación muy grande, de esa participación de casi una centena de escuelas, de proyectos, seleccionamos los tres, los tres, los tres, diez, diez, diez mejores, solo hubo un ganador, un ganador de su colegio y una ganadora profesora, que va a hacer una pasantía a Portugal, sí, pero seleccionamos los diez que se destacaron más de la región de Piura y fuimos visitar los colegios, todos, todos los diez, fuimos visitarlos, los profesores nos presentaron directamente a los proyectos, fuimos conocer la comunidad envolvente, porque es muy importante en la educación involucrar la comunidad, los papás, toda la sociedad, y después de esa otra avaliación, tenemos un grado de honor, como tres personalidades del país, del país, el este ano fue a Susana Baca, que es un... En finíconeo del país. Domingo Palerma, Palerma, que fue Ministro de Educación, y Sergio Valerio, que es el lector de la Universidad de Piura, y de Mottenrill, Juan Lóner e yo de la Fundación, después de esta visita salió salió nuestro ganador que proyecto presentó a robótica el uso de la robótica y las en las laptop muy interesante para el desarrollo de las capacidades de comunicación son niños y el a través de la robótica y de la computación los niños construyen y implementan dentro del leigo y después desarrollan historias y tienen que las presentar su capacidad de comunicación de escrita un trabajo muy dedicado por parte de estos profesores porque trabajan con niños que viven en condiciones de pobreza de grandes carencias y que los conseguen estimular para la escuela nos presentaron sus trabajos sí fue un proyecto muy completo muy completo innovador que involucraba todas las áreas de disciplina y matéria de la escuela y movía todos los criterios de evaluación que estamos desarrollando en el sector salud que están haciendo en este momento nada estamos a empezar ya empezamos precisamente por la educación y ya fomos bombardeados con un montón de situaciones y pedidos de apoyo entonces en este momento estamos con becas universitarias para hijos de colaboradores que bueno de la empresa si cuántas y cuántas en otro lado 10 de las universitarias si a universitaria si bueno de las becas universitarias le cambia la vida a esa familia también si ya fue y estivemos con ellos todos y toda empresa está en todo como sabes está en todo el peru no está solo en línea está en varias obras y hay niños que queren y que tienen capacidad de estudar y no tienen capacidad de ir estudar para una universidad en lima así es y por tanto tiene su beca sea para pagar las propinas o sea para pagar las despesas necesarias para sus estudios y esto es simple que tiene que ir comprobando su rendimiento escolar y tendo que manteniendo su rendimiento continúa con beca hasta el final de su carrera y después vamos abriendo vamos abriendo entre las 10 y tenemos esta situación del premio apoyamos algunos concursos del ministro de educación también de profesores ya del conservatorio entretanto y así en los colegios el conservatorio promue un concurso internacional que es el concurso de piano de fédrico chopin que es un concurso muy importante a nivel de música y muy reconocido internacionalmente y nos premiamos auspiciamos lo primero y segundo y tercero premio ya después sí ya auspiciamos el concurso de 2 en 2 años auspiciamos a 2 años atrás y ahora otra vez y pronto y acabamos por ser unos parceros porque ahora en la gala de premio acción que hicimos un teatro municipal de la 12ª tenemos la conservatoria orquesta que esta pregunta el tiempo sí sí estábamos aquí un montón de tiempo el tema por ejemplo de muchas empresas y cooperaciones tienen que reducir sus presupuestos en responsabilidad social social debido a la coyuntura económica ¿Monehill ha tenido que hacerlo también con su fundación? una reducción de los presupuestos de responsabilidad o sea o se ha mantenido? no no se ha mantenido porque estamos a empezar por lo que hicimos el año pasado y este año vamos a aumentar vamos a aumentarlo ¿que promueve aproximadamente? normalmente normalmente son 5% de los resultados ¿5%? eso es muy bueno ¿no hay felicidad? no, no en términos de aumento 5% de los resultados ¿aumentamos en relación al año pasado? sí sí 50% ah ¿50%? que bárbaro sí 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 fue muy bueno sí sí paulo te felicito por lo que estás haciendo aquí muchas gracias ha sido un placer porque es un país que también me acogió muy bien somos todos latinos nosotros nos identificamos, yo me identifico mucho y no me siento extranjera que digo porque me siento muy bien acogida y por eso tú eres una troca ¿no? tú eres una troca y estás mejorando el día de español ¿estás mejorando? estás muy bien, sí, está bien Paula, te agradezco mucho la entrevista y espero tenerte muy pronto aquí también muchas gracias, gracias por lo que me ha gustado bien, gracias, ha sido Paula Balcemao, representante ejecutiva de la Fundación Manuela Antonio de Amota en el Perú ya regresamos ¡Gracias!